En el marco del plan de refuncionalización de las residencias estudiantiles universitarias, hoy se suma un nuevo municipio, en este caso la localidad de San Basilio, la cual a través de la firma del convenio correspondiente, rubricada en este caso por su intendente, Pablo Silvestrin, podrán efectivamente contar como municipio con 7 unidades cama y por lo tanto 7 becas de alojamiento para estudiantes de esta localidad, precisamente la localidad de San Basilio. De esta manera el municipio se suma a un universo sumamente numeroso de localidades cooperativas e instituciones que se comprometen en principio con la educación pública en general y en particular con esta herramienta tan importante que está representada en las becas de alojamiento que la Universidad Nacional de Río Cuarto pone a disposición de todos los y las estudiantes. ¿Aproximadamente cuántos municipios o comunas tienen unidades cama en este momento? Bueno, en este momento ya han firmado el convenio, más de 30 municipios, lo cual por supuesto representa un universo más que importante dentro del sector que denominamos como las residencias estudiantiles universitarias. Recordemos que en total estas residencias cuentan con 416 unidades camas, de las cuales por supuesto muchas a partir de este plan de refuncionalización corresponden a los municipios y comunas que han ratificado este convenio. Sin perjuicio por supuesto a partir de algunas otras consultas de localidades que también se han visto interesadas en sumarse a esta propuesta que una vez concluida esta primera etapa en el marco de los convenios previamente establecidos podrán incorporarse a este conjunto de localidades, municipios, instituciones, sindicatos y cooperativas que contribuyen valiosamente a poder sostener no sólo desde el punto de vista de edilicio a las residencias estudiantiles, sino también como una política de Estado que trascienda las gestiones universitarias y que nos permitan contar con un espacio no sólo habitable y digno para la calidad de vida de los estudiantes que allí residen, sino también como un ámbito que verdaderamente nos enorgullezca como comunidad universitaria a partir de centenares de estudiantes que no sólo han ingresado y permanecido, sino también egresado de las distintas carreras que componen la oferta académica de esta universidad, contando con las becas de alojamiento como instrumento sustancial para poder concretar este anhelo, esta utopía de convertirse en profesionales de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto.